Muchas gracias, César. No sé si gustas, quédate y escucha lo que... Vamos a ir... Antes de ir a la pausa, vamos a escuchar a la presidenta Ina Boluarte, ¿no? Porque acaba de enviar, ¿no? El Palacio de Gobierno a todas las redacciones de medios en este canal, evidentemente, no. El saludo por el Día del Trabajo que hace la presidenta izquierda, Dina Boluarte, ¿no? Vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escuchar el video, Andrea. ¿Lo tenemos ahí? ¿Sí? Vamos a la... Buenos días. Hoy celebramos el Día Internacional del Trabajador, una de las fechas más importantes de la historia que honra la lucha de los trabajadores por la reivindicación de sus derechos. En este día, quiero saludar y reconocer la infatigable labor que realizan a diario millones de peruanos y peruanos en nuestra costa, en nuestra sierra, en nuestra selva, en pos del desarrollo de sus familias, pero sobre todo del crecimiento económico de nuestro querido Perú. Gracias a la entrega y dedicación de cada uno de los trabajadores, de las trabajadoras, estamos construyendo el sólido camino del Perú hacia un futuro de progreso. Gracias a ese corazón, a esa fuerza que le ponen a cada una de sus acciones. Desde el Gobierno, ratifico nuestro compromiso firme e inquebrantable con la creación del empleo digno. Hemos superado las cifras de 4 millones de peruanos que trabajan en la formalidad. Este es un paso importante en nuestra lucha contra la informalidad. Hagamos y hago un llamado a la unidad de todos los sectores, los sectores privados, sectores de trabajo, construcción civil, la CGTP, la sociedad, a la academia, a todos, para seguir promoviendo el empleo en nuestro país y continuar construyendo un Perú hacia el desarrollo y con oportunidades para todas y para todos. En este día especial recordemos la importancia de valorar y dignificar el trabajo de cada persona, pues es a través de nuestras labores diarias que contribuimos al crecimiento de nuestra querida patria. Demostremos con nuestras acciones que estamos comprometidos con la edificación de un país más próspero, más equitativo, más inclusivo. Hermanas y hermanos, reitero mi llamado a ese abrazo, a unir nuestros corazones en uno solo por seguir apostando por el desarrollo de nuestro querido Perú, trabajando juntos con una sola mirada el bienestar de nuestra patria. Feliz Día Internacional del Trabajador. Muchas gracias. Muy bien, declaraciones entonces de la Presidenta Dina Boluarte en este mensaje a la Nación por el Día del Trabajo.